El último amor Que luego aquel que nunca te olvidó Hoy, mandándote estas 25 de buscadas No decíbelas, mujer, no digas no Un besado fresco que nunca lo Lleva a la luz y 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 el corazón, recuérdalo, mujer y alguien te ama Un besado fresco que nunca lo Vos, 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 os y quieres ser mi tema Y si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si es como mi edil y mi margen y 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